Sin duda, Huérfanas es una de las series que más nos ha afectado, a través de sus dramáticas historias que relatan la triste realidad y sus actores y actrices que sabían cómo tocarnos en el corazón. Hoy si la serie está bien terminada en Turquía, esto no nos prohíbe interesarnos en las noticias de sus estrellas y nos preguntamos qué hacen ahora las chicas del orfanato Kozuyolu. Bienvenidos en la turca. Antes de continuar, por favor suscríbanse a nuestro canal y activan la campana de notificaciones para nunca más perderse nada de nuestros videos. Viran Damla Yilmaz, Eylul. La actriz turca Viran Damla Yilmaz se prepara para ingresar a las grandes pantallas del cine, con su papel en la segunda parte de la película turca Milagro. Esta segunda parte de la saga romántica está siendo filmada en Izmir, y es producida por Boyut Film. Viran debería jugar un personaje llamado Miswing, que según la actriz será un personaje muy diferente de Eylul, ya que sea una mujer con una personalidad muy fuerte. Gokce Akildiz, Songul. Si la actriz turca se ha alejado de las pantallas desde el final de la serie tras el nacimiento de su adorable hijo Homer, ella también compartió una foto del niño y varios admiradores encontraron que Homer se parece como dos gotas de agua a su madre. Gokce parece tomar su papel de madre a corazón, mientras que por el momento no dio señales de un próximo regreso a las pantallas. Chagla Irmak, que interpretó el papel de Kader en la serie, se unió al elenco de la película turca Un baile con los chacales 5, que debería llegar al cine el 9 de noviembre. Desafortunadamente no sabemos mucho sobre el papel que interpretará la joven actriz. Azar Motan, Semre. Azar Motan sorprendió a todos con su aparición en el tráiler de la serie turca Las heridas del alma, que pronto llegará al canal turco ATV. Con Anded Doan Demir, funda Ergihit, Sechkin Osedemir y Aliyan Yuyesoy, la serie muestra una Azar Motan bastante diferente de la que solíamos conocer durante tres años como la inocente Semre en Huérfanas. El personaje de Azar en esta serie será más fuerte pero también más complejo. Alaina Solaker, Meral. Si por el momento, la actriz parece ser ausente de las luces de cámaras, Alaina Solaker, una de las estrellas más populares de Huérfanas, había preparado creaciones especiales para una marca de ropa. Alaina Solaker también dijo que estaba muy feliz después de un año trabajando en los diseños. La exitosa actriz, que también realiza modelos de sus propios productos, dice que es muy ambiciosa para entrar en el mundo de la moda. Can Sufirinsi. Si el administrador de la actriz Neva Atsere confirmó finalmente que la actriz no jugará en Chukur, las fuentes dijeron que sería más bien Can Sufirinsi que veremos en un papel sorprendente de la serie.